¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabo de escuchar a alguien también en la mía. Quiero yo, quiero yo, quiero yo. Proyección 2, proyección 2. ¿De dónde sacó el almuerzo de diamante de todo? ¿Manda a ser cagada? ¿Pero en los cofres? Llegó. Mira, voy a hacer el truco de caña y se van a quedar todos flipando. Bueno, tiene que haber un pibe con un arco con retroceso. El Fuji era siempre con ese arco asqueroso de la verga. ¿Te moriste? No llegué al centro. Salto en un lado, tío. No, va a ver. A mí no me mato, yo me mato solo. Ah, mira, pues se me lagué un poquito. Se había abierto dos clientes. Dos Minecraft. A la esa, ¿y por qué no? ¿Quiere decir que si entro con otra cuenta en el salwyr, ¿puedo jugar doble? No, creo que no. ¿No? ¿Lo intento? Sí, tú quieres intentar, inténtalo, pero hasta donde yo tenga entendido, creo que no se puede. Mira, mira, sal a la lobby, sal a la lobby. A ver, aquí estás. Si me cambio para acá, también soy yo. ¿Qué? ¿Probamos Team Skyward así? ¿Quieres probar? Invítame al equipo, invítame al equipo también. Porque si no va a estar muy difícil unirme. A ver, venga, vamos a Team Skyward. Vamos a una partida. ¡Ojito! Sí, están los dos de aquí, mira. No la hagas. Me van a bañarse, me hace. ¡Cree! Mira, no sé. No sé si me va a bañarse. Mira, yo no tengo cuenta de Minecraft original. Si me va a bañarse, no pasa nada. ¿Cómo que hay tres Zoomward, no? ¿Solo hay dos? ¿Solo somos dos? ¿Solo son dos? ¿Ahuitado? ¡Pobre tonto! Zoomward, ¿qué tienes? ¿Por qué estás aguitado, Zoomward? Mira, ya no está aguitado, ya volteó. Yo no estoy aguitado. Tú ya estás aguitado. Hoy va a escuchar dos veces el audio. No, amigo. Mi amigo, el menos esquizofrédico. Ven, Zoomward, métete aquí. Gracias, Zoomward. Te ha girado. Gracias, bro, por cuidar de mí. No, de nada. Aquí te cuido yo. Arrebate. Te voy a dejar esto. Y te dejo... ¡Ay, yo sí, Antonio! Para que veas. Vamos, Zoomward. Vamos. ¡Me va súper más fluido! ¡Está listo! ¡Ay, qué guapo, Zoomward! Vamos, Zoomward con las dos cuentas. Bien, voy a llegar a los... A unos cuantos puntos aquí le da. Me cambio la otra cuenta. Mira lo complicado que está. Calcular con media pantalla. Sí, me lo imagino, eh. Vamos. Vamos, ahí estamos. Vamos, Zoomward. Si se puede, si se puede, si se puede. Ahí estamos. Bien, ya mucho, Zoomward. Ugo. Digo, 0-0-2 va el Ugo. Ah, ¿cómo que cero puntos? Llevo menos uno. Llevo menos dos. Ogo, ¿una cuenta va a tener todos los puntos y la otra va a tener los puntos negativos? Listo, ya tiene puntos negativos. Ya hice algo. Y esta llevó 26... No, tío. Vamos. ¿Cuántos lleva? 25 en una y menos 4 en la otra. Vamos. Que lleva a los 50, lleva a los 50, lleva a los 50, lleva a los 50. Lleva a los 50, vamos. 43. Nomás no llegas antes siempre que has llegado. Lleva a los 50. 45. 47. No me falles, no me falles ahora, no me falles. 49. ¡No! No, 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 no. Vamos. 49. ¡No! ¡No, tío! ¡No llegué! ¡Me he quedado a los puntos! Ah, pinta, pinta, desgraciado. Rápido, rápido, rápido. ¿A dónde iba, Rosita? ¿A dónde iba, Rosita? ¿A dónde iba, Rosita? ¿A dónde iba, Rosita? ¡Oh! ¡Todo lo que acabo de robar! ¡Esta la gano! ¡Esta la gano, sí o sí! Vamos, vamos, y todavía te voy a robar más, perra. ¡No! ¡No, me estás robando! ¡Hijo de... ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de... ¡No! ¡No, Zumbar, Zumbar! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Había olvidado tu segunda cuenta! ¡Había olvidado tu segunda cuenta! ¡Hijo de perro! ¡Había olvidado tu segunda... ¡De repente olvidé tu cuenta, tío! ¡No! ¡Facilito, Easy Win! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya cae! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya gané! ¡Tú facilito! ¡Ya le gané! ¡Tú lo que no sabías es que tú era una distracción! ¡Ja, ja, ja! ¡Y había robado! ¡Mira tú lo que había robado! ¡O sea, pude haber ganado ese facilito! ¡Una rosita! ¡Ay, my God! ¿Cuántas monas tuviste antes? ¡172! ¿Tú? ¡No! Yo tuve 43 y 120. ¡Y bueno, ya llegué! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde estás? ¡No, mames! ¡Zumbar! ¡Eh, wey! ¡Zumbar 002! ¡Zumbar Ugu! ¡No, mames! ¡Eh, mira! ¡O sea, ¿qué te parece esto? ¡Un buen bate! ¡Estás conmigo! ¡En otra cuenta estás con otro suscriptor! ¡Y en otra cuenta estás con otro! ¿Cómo la ves? Mira, entra Party Games ¿Dónde estás? ¡Qué pedo! ¡Zumbar God! ¡Veta! ¡No la hagas! ¡No la hagas! ¡Zumbar! ¡Qué ropa! ¡Mira, mira, mira! ¡Zumbar! ¡Zumbar God! ¡Zumbar Ugu! ¡Zumbar 002! ¡Zumbar E! ¡Eh, wey! ¡Eh, pues si no estoy de exhibición! ¡Háganse pa' ya! ¡A ver, ahora nos da Wilbate! ¡Vamos a intentar eso, eh! ¡Jalas o qué! ¡A ver! ¡Ah, no la Wilbate lobby 3! ¡Wilbate lobby 3! ¡Eh, somos el equipo, eh! ¡Ah, no sé! ¿Era Zumbar God, no? A ver, voy a elegir Zumbar Ugu ¡No, no soy! ¡Ah! ¡Era elegir Zumbar Ugu! ¡Zumbar 002! ¡Cámbiate el equipo 10! 10 al 10, al 10 ¡Ahí está! ¿Tienes soy yo? Sí, sí, a ver Los demás también soy yo, pero... ¡A ver, tienes equipo con Adria! ¡Tienes equipo con Benja! ¡No me salió a tu otra cuenta de Zumbar! ¡Me voy a bañarme! ¡Estás con Joan también! ¡Vamos! ¡Era, era, era! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, chicos! ¡Vamos a jugar con tu otra Zumbar! ¡Vamos a jugar con 4 Zumbar! ¡Vamos a jugar con 4 Zumbar! ¡A ver, vámonos a elegir... Globo, globo aerostático ¡Ya te quiero ver Zumbar acá con diferentes, eh! ¡Ya te quiero ver! ¡Evolucionó 2 Minecraft, 3 Minecraft, luego 4! Universo automáticamente, baneables Creo que sí lo pueden banear Un globo aerostático ¿Qué quieres hacer, Minecraft? Posee el globo ¿Cómo lo quieres empezar? A ver, déjame ponerlo aquí rápido ¿O qué quieres que ponga esto? Lo haces de... Así Necesitamos vallas ¿Le puedo poner uno de color oscuro a las vallas? Sí Así, mira, de este color Sí, sí, pero espérate, estoy haciendo... ¿No las pongo aquí? Sí, sí, sí Va a ser un globo aerostático bastante grande Listo ¡Ay, te sigo ayudando! Sí, sí, ahora cambia de cuenta Ahora que es que cambia de cuenta Tranquila, cállame ¡No, vengas, Brian! ¡Es que neta! ¡Aquí tenemos a un Zumbar! ¡Bien trabajador! ¡Trabajando en cuatro cuentas a la vez! ¡Ah, esto sería buen video! O sea, mi amigo Mi amigo cuando encuentro cuentas diferentes A Will Bater Ya quiero verte las construcciones ¿Qué haces, eh? Ya los quiero ver ¿Por qué cerrarlo aquí, no? No, no, espérate, espérate Hay que hacerlo más grande todavía, güey ¡A la bestia! ¡Eh, no la hagas Dante! Tengo que ir con más gente a ayudarle Si quieres tú ve, tú ve, tú ve, tú ve Yo aquí puedo, yo aquí puedo Ok, 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 ok A ver, eh, tengo una idea Si quieres tú ve, tú ve, tú ve Por mientras Yo aquí Tengo, tengo cinco minutos Así que todavía tengo tiempo Tú tranquilo Si quieres tú rífatela con los demás Más o menos me está gustando lo que veo Y ahora vamos a colocar Ya, ya te ayudé, ya te ayudé Aunque no lo quieras Gracias, gracias, gracias Ahora sí, ve a ayudar a los demás, compañero Tú tranquilo Esta construcción va a salir God Ok, ya hice mi parte aquí Tengo que cambiarme al otro Rápido, 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 rápido Lana, yo creo que un globo verde sería chido Con líneas verdes, aparte de esta Mientras no vayas a hacer la misma construcción Que yo estaba haciendo todo bien Nada, tranquilo ¿Cómo que no te gusta el verde? Si el verde con el azul este sería bien chido Buen día, vato agüitado Bueno, vamos a seguir ayudándole acá Uy va, uy va, ¿qué estamos haciendo? No sé, yo sigo acá con mi globito Más o menos, más o menos Ahí a la forma Ya te vamos a tapar ahora aquí adentro Vamos a utilizar vayas Ah, sorry, sorry, sorry Tengo que moverme porque Eh... ¿Cómo van las cosas para allá, Zumbar? Ah, no muy bien Está complicado Ok, ya le puse esto acá Lo vemos aquí Uy va, este está bien bonito Es Dios, este pibe Gracias, gracias, gracias No, 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 está bien de ti Gracias, de todo modo Y ahora Ok, vamos a cambiar para acá Y... Ah, no le puse ni suelo Vamos a ponerle también de esta... Eso, ni modo Ah, no Aquí no cambió el suelo, tío Hice lo que pude Más o menos, más o menos, más o menos Más o menos, más o menos Más o menos Ah, está bonito, está bonito Está bonito Le voy a dar un ok A ver, este a comparación de la otra Este lo va a dar un malo Este es buenísimo, hermano Este es feo, feo Tengo cuatro Oh, la bestia A ver, no lo terminó No lo terminó Por la parte de arriba Pero todo lo demás está bien Le voy Le voy a dar un ok Le voy a dar un ok Dalmetti Culpa de Zumbar Eh, wey, por Ah, no es cierto El Zumbar puede votar Este está epiquísimo Oh, la bestia Ok, este sí Le voy a dar un... Le voy a dar un bueno Aunque no parece... Le voy a dar cuatro legendarios No parecen sí un globo O sea, no sé por qué O sea, como que el globo No, así se ve bien cool O sea, está roto, ¿no? Parece como que está roto Y lo que queda el otro Parece que está ponchado Mira, ves Parece que está ponchado A ver, este Es un globo Fuss Es que es un globo Pero, no sé Seis minutos Siete minutos para esto Le voy a dar un... Un ok O sea, le voy a dar un ok Le voy a dar un ok Pero, es que no sé Siete minutos para esto No sé Este, este le voy a dar Un malo Este es lo que va a dar un malo ¿Por qué? Este es tuyo Porque dijiste que no cambiaste el piso O sea, ni el piso está cambiado Ni nada De verdad El piso, porque está cambiado Sí, sabes que puedes votarle Que andaré con las cuatro cuentas, eh Sí, ya sé Este lo voy a votar malo Porque está bien Pero no lo terminó O sea, mira No... O sea, está reventado Todo el aire está saliendo de arriba Así que esto no puede flotar Culpa, es un guarewe por dos Ay, él se me la culpa Llegué, le hice medio globo Me fui Y regresé Y no le había avanzado nada Ah, este está cool Este está muy cool Está muy, muy bonito La verdad Está muy bonito A ver Es un... Le voy a dar malo Le voy a dar malo Esto no tiene pinta de globo Pero no tiene nada de nada No tiene nada de nada Pero bueno A ver, vamos a ver qué gana Solo vamos a ver qué gana su guardar Está... Ah, este está bonito Está bonito Le voy a dar un ok Está muy bonito Me gusta Pues es un globo, eh O sea, es el globo Aerostático O sea, como lo dice el nombre Aerostático Quinto lugar ¿Cómo que quinto lugar? Y dos cuentas de son guajeras Te frío en tercero No, no, señor Te botaste legendario, rata Te botaste legendario Te botaste legendario Yo dije Yo dije De una u otra forma Voy a ganar Me boté legendario En todos los que hice yo A ver, a la nuestra O sea, también a la nuestra Me botaste legendario Porque acabamos en quinto lugar, eh Mira, Guasha Guasha no más esto, Dante Métete Métete a Discord Está en Discord ¿Quieres ver cómo Se explotó una computadora? A ver, a ver Qué rata Ese es un lugar, crey ¿Ya está? Ya Ojito, primera cuenta Segunda cuenta Oye, más de 60 FPS A la bestia Estaba 15 Así jugué Y esta también Y esta también No las optimicé Así las dejé Pero mira, la primera Va a 140 Pero ¿Por qué Estaba más FPS Que las otras? Porque la primera Que abría es la que consume Es la que tiene mayor prioridad No Tendría visto 4 Minecraft Al mismo tiempo 4 Minecraft Ya cuesta Tiene suficiente ¿Qué se llama? Evidencia para maniorme O sockaje Y es la que se llama Y es la que se llama